Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al fin llegó el 2 de abril, el Día de los Veteranos y los queridos en Malvinas, que siempre los tenemos presentes. Nada, quería dejar mi saludito para vos, Carlitos, especialmente. Decirte gracias por ser mi hermano, gracias por estar siempre. Siempre en contacto, siempre llamando, siempre con mensajitos y recordando siempre cosas de la niñez, lindos recuerdos de cuando éramos chicos. Lindos recuerdos, recordando a papá y mamá, que ya no los tenemos. Y siempre revalorando lo que nos han inculcado. Valores, buenos valores nos han inculcado. Bueno, después, qué sé yo, montones de cosas. Estaba recordando de nuestra adolescencia, lo felices que éramos, que pensábamos que iba a ser toda la vida así. Cuando te fuiste al servicio militar. Tengo una anécdota linda de cuando te fuiste al servicio militar porque era... Yo me acuerdo que habías ido de expedición a Península Valdés y yo te había enviado una encomienda. Me acuerdo que había cargado frutas, una torta, chocolates, golosinas, todas esas cosas. O sea que estuviste en la península 15 días y cuando viniste ya no existía más la caja. Porque estaba todo feo. Nada, cuando te fuiste al servicio militar lloré como un... no sé, tremendo lo que lloré. Me parecía que te ibas a la guerra. Y cuando realmente te tocó ir a la guerra, querido mío, fue tremendo. Fue tremendo y todavía me acuerdo y... Y fue tremendo para todos, para papá, mamá, para nosotros los hermanos. Pero bueno, gracias a Dios pudiste volver. Y bueno, los demás ya conocen un poco nuestra historia, tu historia. Hoy te doy las gracias por elegirme ser la madrina de Renatito, que lo adoro, por este... Porque te quiero mucho. Te mando un abrazo grandote. Feliz Día del Veterano. Y jamás olvidaremos a nuestros caídos de Malvinas. Un abrazo, querido. Te quiero mucho. Un abrazo, querido.